A pesar de la prohibición de parrillero y de las sanciones que podría generar el no cumplir con esta medida, se siguen viendo motociclistas que se desplazan con acompañante, incluso sin observar las medidas de seguridad y de protección para evitar el contagio del COVID-19. Algunos señalan que esto obedece a que es mejor transportar a sus familiares en estos vehículos que mandarlos en un bus donde estarían más expuestos a contraer el virus. Yo voy y recojo a mi esposa y entonces de todas maneras no he podido irla a recoger y es peor porque andar en metrolíneas, esas metrolíneas se llenan mucho, entonces me parece peor esa medida que tomó el alcalde. Se afecta porque, por ejemplo, dicen que no va a salir y uno sale con la mujer, o sea que no porque van muy juntos y en la casa uno va a dormir juntos porque como cama separada. Se debe mirar más que todo es en el servicio urbano, público, donde hay más aglomeración. Yo creo que si yo estoy con mi esposa, salgo, por ejemplo, a hacer mercado acá a mi hogar, salgo porque ya sé que en mi casa tenemos todos los servicios de protección. Incluso hubo quienes se refirieron a la iniciativa como algo ilógico, pero también resaltaron que resulta importante si se trata de velar por la salud y la vida de las personas, sobre todo en sectores donde pareciera que no existen las reglas. Pues son buenas y malas, porque de todas maneras te sabes que al quedar todo suelto ahorita la cosa se pone peor, ¿no? Y por otro lado, pues porque ahí es la libertad para uno poder trabajar y poder defenderse más. Aquí tenemos un parrillero que no lleguen a una sola persona y los buses van llenos y los carros llenos, entonces no veo algo ilógico ahí. Aunque en este barrio la cumbre no se notó la presencia de las autoridades mientras estuvimos en el sector, la policía asegura que se vienen adelantando continuos operativos para hacer cumplir las medidas impartidas por la Alcaldía de Florida Blanca.